Hola, bienvenidos una vez más al Tiempo de Escuela Bíblica de COC. Estamos nuevamente aquí para continuar con el estudio del Evangelio de Mateo. Así que preparémonos con toda comodidad y con actitud para poder ver lo que el Señor nos quiere hablar a través de sus palabras. Bendito Dios, gracias. Gracias te damos por la oportunidad de conocerte cada día más, Señor. Que tu palabra nos alumbre, tu palabra nos guíe, tu palabra nos hable, Señor. Que tu Espíritu Santo guíe nuestra mente y nuestros corazones en este momento. En el nombre de Jesús. Amén. Sí, estábamos ya, habíamos comenzado a leer en la última lección el pasaje de Mateo 11, 7 al 15, y vamos a entrar en él en este momento. Leemos nuevamente. Mientras ellos se iban, los discípulos de Juan, como decíamos la vez pasada, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente. ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas, en las casas de los reyes están. Pero, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque éste es de quien está escrito. He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Aquí habla de que en el momento en que se iban los discípulos de Juan, con la respuesta que les había dado, entonces Jesús comienza a hablar, dice que mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, a los que estaban rodeándole. ¿Qué salisteis a ver el desierto? Una caña sacudida por el viento. Y es que ante la posibilidad, escúchese bien, ante la posibilidad de que alguien sacara conclusiones erróneas acerca del carácter de Juan, debido a esa pregunta de que si era Jesús el Mesías que había hecho a través de sus discípulos, Jesús da testimonio de él para que nadie piense, ah, mira, este Juan el Bautista realmente está perdiendo su fe, no era nada tan firme como se pensaba. Entonces Juan en la cárcel podría ser víctima de este tipo de impresión por parte de aquellos que habían escuchado la pregunta que le había hecho a Jesús. Entonces Jesús se adelanta para poner en claridad que Juan realmente era un profeta de Dios, prácticamente defendiéndolo. El Señor en sí está demostrándonos que él se ocupa de defender y reivindicar a sus siervos. Él hace por ellos lo necesario para que no queden mal, por decirlo así, delante de aquellos que malinterpretan a veces las expresiones de uno o de otro. Y es que Juan había dado testimonio de Jesús y ahora Jesús va a estar dando testimonio de Juan. Juan en su momento dijo, este es el cordero que quita el pecado del mundo y todo lo que dijo de Jesús en su momento. Ahora Jesús es el que le toca dar testimonio de la firmeza de carácter de Juan. Y de aquí tenemos que sacar nosotros también enseñanzas para nosotros mismos, que debemos defender a nuestros consiervos, a nuestros compañeros de ministerio en la obra. En vez de tirarnos piedras los unos a los otros, cuando alguien ha sido quizás en algún momento visto tambalear por una circunstancia, en vez de hacer leñas del árbol caído, debemos apoyarlo. Recordando lo bueno que ha sido, las cosas positivas que ha tenido, en lugar de tirarle piedras, en lugar de estar con aquellos que levantan comentarios negativos y demás. Aprendamos de Jesús a apoyarnos los unos a los otros. Ahora bien, aquí Jesús habla con aquellos que estaban a su alrededor como si hubiesen salido a ver a Juan al desierto en su momento. Y es que se da por hecho que muchos que habían seguido a Juan en su momento ahora estaban siguiendo a Jesús. De hecho, muchos, algunos de los discípulos originales del Señor Jesús habían sido primero discípulos de Juan. Entonces ahí vemos como las multitudes que en un momento siguieron a Juan ahora estaban siguiendo a Jesús. Y sí, posiblemente muchos estaban siguiendo ahora a Jesús de forma genuina, con mucha fe. Pero cuidado, a veces hay gente que se va detrás de la moda, del predicador de moda. En un momento el predicador de moda era Juan, así que vamos para allá. Y no, mira que ahora hay uno mejor acá, vamos para donde está este tal Jesús. Y así hay lastimosamente personas que tienen esa actitud de ir detrás de la moda. Y van a una iglesia y de repente oyen que hay otro predicador con más fuego en la otra y nunca se estabilizan. Cuidado con eso, cuidado con eso. Aquí podemos pensar que algunos de estos que habían estado con Juan y ahora están con Jesús, lo hicieron genuinamente. Pero tengamos cuidado con no andar detrás de la moda. Dice que mientras ellos, los discípulos de Dan salían, Jesús les pregunta que qué saliste a ver al desierto. Le pregunta a los que lo rodean. Una caña sacudida por el viento. La gente, en realidad, lo dice el evangelio, había acudido a ver y oír a Juan a lugares desiertos. Ahí lo dice claramente Mateo capítulo 3 en los versos 1 y también en el 5. Dice Mateo 3, 1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Y dice el 5, perdón, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Ahora bien, nadie hace tanto esfuerzo para ver una caña sacudida por el viento. Es decir, una de las plantas estas que crecen a la orilla de los ríos, como menciona aquí Jesús, una caña sacudida por el viento. Nadie se esfuerza tanto ir a un lugar desierto por ver algo como esto, porque una caña sacudida por el viento es un arbusto común y corriente. Y es voluble, es decir, lo mueve el viento para aquí y para allá. Entonces, evidentemente, nadie hacía tanto esfuerzo de ir hasta lugares desiertos por ver a un hombre, una persona común y corriente. Ni tampoco una persona que se iba por cualquier lado que lo movía el viento este y el viento aquel. No, Juan no era ni lo uno ni lo otro. Ni era un hombre común, sino más bien un hombre extraordinario, de carácter firme, de fuego de Dios, de palabra de Dios. Pero también era una persona que tenía muy fuertes convicciones y no era movido por cualquier opinión pública, ni siquiera por prebendas que le pudieran dar los reyes. Así que Juan era una persona realmente extraordinaria y realmente de carácter muy firme, no movido por cualquier viento. Y en ese sentido aprendamos que el carácter firme es atractivo. Las personas que muestran un carácter firme, genuino, que no son movidos por cualquier vaivén de opiniones, sino que mantienen sus posiciones a pesar de que inclusive en un momento dado les sea desventajoso. La gente son atraídas por ese tipo de personas y como creyentes, como hijos de Dios debemos, claro, con la ayuda del Espíritu Santo, mantener un carácter firme. Verás que aunque al principio no es adversa, la gente admira ese tipo de actitudes. Una persona que se nota que es íntegra, que lo que dice es lo que es. Entonces Juan era una persona así, por eso la gente se esforzaba de ir a oírle hablar incluso a lugares desiertos. Y dice, o que saliste a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas. Aquí los que llevan vestiduras delicadas en la casa de los reyes están. Aquí entonces Jesús les hace esta otra pregunta. Quienes habían visto a Juan sabían que Juan vestía y hasta vivía de forma frugal. Mateo 3, 4 lo dice claramente. Dice Mateo 3, 4. Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y su comida era langostas, es decir, grillos del campo y miel silvestre. Así que no era ninguna persona que andaba vestido lujosamente ni que tenía grandes manjares ni nada. Su estilo de vestir y de vivir, es decir, así, con lo mínimo, por decirlo así, testificaba que él no era un cortesano, una persona que estaba en las cortes reales ni que tenía las grandes prebendas que recibían las personas que adulaban al gobernante de turno. Sino todo lo contrario, una persona que decía lo que era y que por eso sencillamente nadie le iba a estar pagando. Así que Juan evidenciaba por su estilo de vida que no era una persona que se dejaba comprar por por los que tenían dinero. De hecho, Juan en este momento estaba preso precisamente por decir lo correcto a los gobernantes en lugar de tolerar su pecado. Y es que nosotros debemos tener cuidado de no comprometer nuestro testimonio, incluso de no parecer que lo hacemos. Fíjate bien, ni de comprometer nuestro testimonio ni dar a la apariencia que lo hacemos al hacer concesiones morales para ganar, obtener ganancias materiales. Seamos íntegros y no caigamos en la trampa de que si alguien nos ofrece alguna ganancia por hacer una trampa, arreglar un número, modificar algún testimonio, hacer una cosa que no es correcta. Cuidado, cuidado que no caigamos en esas tentaciones. Juan era una persona íntegra. De hecho, por eso estaba en la cárcel. Y dice Jesús, pero qué saliste a ver a un profeta? Sí, esa es la respuesta correcta. Ni la caña sacudida por el viento, ni el cortesano vestido de ropa fina. No a un profeta. Sí, dice Jesús. Os digo y más que profeta, porque este es de quien está escrito aquí. Yo envío mi mensajero delante de tu paz, es decir, de tu rostro, el cual preparará tu camino delante de ti. Fíjate, la gente había salido tras Juan porque le consideraban un profeta. No habían salido por sencillamente una persona más, sino porque de verdad creían que él les hablaba de parte de Dios. En Mateo 14, 5, en Mateo 14, 5, dice que Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. La gente reconocía al hombre de Dios porque es que el hombre de la mujer de Dios se van a dar a conocer porque van a actuar en forma consonante con lo que están diciendo. Y eso fue reconocido por las personas. Y aquí Jesús ratifica que Juan era un verdadero profeta, alguien que hablaba de parte de Dios. Está respaldando aquí Jesús con su testimonio que Juan era verdaderamente un profeta. Ver lo positivo del testimonio de Jesús hacia Juan. En Juan 1, 6 al 7, leemos Juan 1, 6 al 7, que hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyesen en él. Así que Juan definitivamente era un reconocido profeta de Dios y Jesucristo lo está avalando. Dice, pero que saliste a ver a un profeta si yo digo y más que profeta, porque este es de quien está escrito aquí. Yo envío mi mensajero delante de tu faz, dice el cual preparará tu camino delante de ti. Jesús afirma que Juan era más que profeta. Fíjate, ¿por qué? Porque primeramente definitivamente ejerció como profeta, pero también en él se cumplieron, no solamente él profetizó, sino que se cumplieron profecías. Y como último de los profetas del antiguo pacto le correspondió incluso introducir al Mesías. Fíjate, cuando tú lees en Mateo 3, 7 al 12, las palabras de Juan, ves las palabras de un verdadero profeta de Dios. Le dice a los fariseos, generación de víboras, quien les enseñó a ir a venideres. Y ahí se va y se va y habla del Mesías que ya el H está puesta a la raíz de los árboles y todo aquello. Palabras de un profeta de Dios, o sea que definitivamente Juan ejerció como profeta y hay profecías como la decía 43 y de Malaquías 3, 1 y 4, 5 al 6, que se cumplieron en Juan. En Isaías 43 dice vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Esa profecía habla del mensajero que vendría delante del Mesías y en Malaquías 3, 1 igualmente dice aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y finalmente Malaquías 4, 5 y 6 dice aquí yo se envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Se refiere al mensajero que vendría antes del Mesías. Todas estas profecías se cumplieron en Juan, así que Juan no solamente fue profeta, sino que fue cumplimiento de la profecía de otros profetas. Los profetas del Antiguo Testamento anunciaban que un día el Mesías vendría, pero Juan pudo decir aquí está, este es el Mesías. Incluso lo llegó a bautizar, literalmente, literalmente. Ahora, algo interesante. Como último de los profetas del Antiguo Pacto, entonces le correspondió introducir al Mesías. Está en Juan 1, 29, cuando dice el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que en Juan llega el culmen de los profetas que anunciaban la venía del Mesías porque prácticamente le tocó presentarlo, ser su introductor en prácticamente al final de la dispensación de la ley. Algo interesante de notar en estas profecías de Isaías y de Malaquías. Es que en Malaquías 3, 1 en Malaquías 3, 1 que ya leímos en Malaquías 3, 1 Dios dice a través del profeta. Yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, dice Dios. O sea que va a preparar el camino delante de Dios mismo. Igual en el caso de Isaías, igual es Dios a quien el mensajero prepara el camino. Es decir, el mensajero de que hablan, que es Juan el Bautista, el que va a cumplir esta misión, esta profecía. Ese mensajero prepara el camino a Dios mismo, tanto en Isaías 43 como en Malaquías 3, 1. Entonces, ¿qué nos dice eso? Que si el mensajero, según las profecías, iba a preparar el camino a Dios y ese mensajero fue Juan que preparó el camino a Jesús. Jesús es Dios. Nuevamente, el concepto de la Trinidad. Jesús es Dios, como cuando le pregunta a Felipe a Jesús, muéstranos al Padre y me basta y dice el que ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, aquí vemos otra identificación de Jesucristo como Dios. Entonces, eso es importante de rescatar. Y dice aquí, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Era mayor en carácter que todos los hombres previos, según Jesús. Dice entre los nacidos de mujer no se ha levantado, o sea, mayor que todos los anteriores hombres nacidos. Lucas en Lucas 1 15. Vemos ahí lo que dice el ángel de Juan el Bautista. Dice en Lucas 1 15, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Será grande, dice delante de Dios. Y es que el carácter de Juan lo hace sobresalir por encima de muchos y de, dice Jesús, de todos los que habían sido antes que él. Fue obediente, es decir, hizo lo que el Señor le mandó a hacer, a predicar la verdad de costar a lo que le costara. Y en ese sentido también fue valiente porque le costó la vida decir la verdad y fue íntegro porque se mantuvo hasta el final. Nunca claudicó en su actitud de defender la verdad de Dios. Y incluso dentro de su grandeza fue humilde, fue humilde porque supo, como dice él mismo, menguar para que Cristo fuera el que destacara después de él. En Juan 3 30 dice es necesario que él crezca, pero que yo mengue. Él mismo lo reconoció, cosa que es muy difícil entre los seres humanos que aceptemos ese dejar, que hacernos a un lado para que otro resalte. Y por otro lado, antepuesto a esta realidad que dice Jesús de que Juan era mayor de que todos los hombres anteriores, refiriéndose incluso a los a los profetas, dice por otro lado que es menor, pero menor en privilegios que todos los que entrarían en el reino. Fíjate, a pesar de todo lo tremendo que fue Juan el Bautista, Juan no vio todo lo que vieron los discípulos, discípulos de Jesús, tanto en su ministerio terrenal como posteriormente. Mateo 13 16 al 17 dice bienaventurados vuestros ojos, dice Jesús a sus discípulos, porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron y oír lo que oís y no lo oyeron. Así que muchos quisieron de esos profetas antiguos, incluyendo el mismo Juan, por haber podido ver todas las cosas que vendrían después de que Jesucristo llegara a la tierra. Por otro lado, no presenció la muerte y resurrección de Cristo, que todavía es algo todavía más tremendo. Y no vivió la experiencia del Pentecostés con esa llenura del Espíritu Santo sobre todos aquellos creyentes en Jesucristo y sus resultados que nos alcanzan hasta hoy en día. En Primera de Pedro 1 10 al 12 dice Primera de Pedro 1 10 al 12 que los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué personas y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora o son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Juan, como todos estos profetas del Antiguo Testamento, anhelaba ver el cumplimiento de todas esas profecías que le había sido dado entregar a los hombres, pero que él prácticamente solo vio un asomo en la en el venimiento del Mesías. Pero ni siquiera su ministerio terrenal terminó de poder ver porque fue muerto antes y no fue partícipe de la gran comisión. La posibilidad de que hoy tenemos todos de compartir el Evangelio a todas las naciones. Así que en ese sentido, los privilegios de Juan fueron menores de que los que tienen todos aquellos que vendían tras él y que por la obra salvífica de Jesucristo y su posterior advenimiento del Espíritu Santo, vamos a ser partícipe de todos estos privilegios que aquí enumeramos. De hecho, Juan, él mismo se declaró ser el amigo de la esposa, del amigo de la esposa, siendo la figura de la boda judía. Eso está en Juan 3, 29, pero nosotros, la iglesia, somos la esposa del Cordero. Eso está en Apocalipsis 19, 7, donde habla de las bodas del Cordero y se habla de la iglesia como la esposa que se ha preparado para el esposo que es Jesucristo. Entonces, vemos ahí como en esta expresión de Jesucristo que tiene que ver con la función de Juan, que sí, que fue el más grande de todos del Antiguo Testamento y todos los de la Antigua Dispensación, pero que no llega a tener todos los beneficios que va a tener hasta el menor de los que van a entrar en esa dispensación de la gracia. Vemos como aquí se está anteponiendo la superioridad de la dispensación de la gracia a la dispensación de la ley. Juan va a ser el último representante de esa dispensación de la ley. Ahora, con la venida de Jesucristo, su muerte y resurrección y posteriormente el descenso del Espíritu Santo sobre toda la iglesia, entonces ahora se establece la dispensación de la gracia que tiene muchos mayores beneficios para aquellos que entren en el reino. Y a eso se refiere esta alusión que hace aquí el Señor Jesucristo. Y dice desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Aquí Jesús se refiere al tiempo desde que Juan el Bautista inició su ministerio que está en Mateo 3.1. Dice que en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Desde ese momento que comenzó la predicación de Juan hasta este momento en que Jesús está compartiendo estas palabras, a ese periodo se refiere Jesucristo cuando dice desde los días de Juan hasta ahora. Ese es el periodo al que se refiere el Señor Jesucristo. Y aquí el verbo que se traduce como el reino de los cielos sufre violencia es el verbo vincetai de la raíz viaso que significa forzar o violencia significa esta raíz. Y de esa raíz se deriva el verbo vincetai que aquí es traducido en Reina Valera 60 sufre violencia. El reino de los cielos sufre violencia, pero este verbo en el original griego admite ser expresado tanto en voz pasiva como en voz media. Un recordero, se dice voz pasiva cuando el sujeto es él recibe la acción sobre sí mismo. Por ejemplo, cuando decimos Sofía, el sujeto Sofía es peinada por su mamá. Ahí el sujeto Sofía recibe la acción. Esa es voz pasiva. Entonces el verbo peinar está en voz pasiva. Sofía es peinada por su mamá. Cuando el sujeto recibe la acción es voz pasiva. Voz media es cuando el sujeto hace la acción sobre sí mismo. Sofía se peina a ella misma. Esa es voz media. Cuando el sujeto de la oración ejerce la acción que determina el verbo sobre sí mismo. Y es voz activa cuando el sujeto ejerce su acción sobre otros. Sofía peina a su mamá. El sujeto Sofía ejerce la acción de peinar el verbo sobre a alguien más que es su mamá. Entonces este verbo vincetai que se traduce sufre violencia puede ser aquí tanto en voz pasiva como en voz media. Es decir que el reino él mismo es violento o él es o en voz media él recibe violencia. Entonces entendiendo eso la traducción puede puede variar y en ese sentido podría ser. En voz vincetai puede estar en voz pasiva, pero con un sentido negativo diciendo que el reino de los cielos está siendo atacado por hombres violentos que intentan adueñarse de él. O en sentido positivo también en voz pasiva que el reino de los cielos está siendo tomado con ímpetu por hombres que se esfuerzan por entrar en él. En los dos ejemplos es el reino de los cielos el que está siendo violentado, pero en un caso negativo por la gente que se lo pone, pero en el caso positivo por aquellos que con ímpetu, con fe, con energía se deciden aceptar al reino, entrar al reino de Dios por la fe en Jesucristo. Pero si se usa en voz media, que también puede ser totalmente aceptado el texto, sería en sentido negativo el reino de los cielos avanza con fuerza. Si es el mismo reino el que tiene energía, violencia, avanza con fuerza y hombres violentos se le oponen. Es decir, hay oposición a pesar de que él está avanzando con fuerza, pero en un sentido positivo la misma voz media diría que el reino de los cielos está avanzando vigorosamente y hombres perseverantes están alcanzando, se están esforzando por entrar. Así que tanto en voz pasiva como en voz media se puede dar en un sentido positivo como negativo. Y entonces veremos. Veremos que hay varias traducciones que lo van a verter con distintos sentidos. Por ejemplo, tenemos la traducción lenguaje actual que dice en voz pasiva y sentido negativo. El reino de Dios ha sido atacado con furia por gente que trata de destruirlo. Y la Biblia Dios habla hoy lo traduce. El reino de los cielos sufre violencia y los que usan la fuerza pretenden acabar con él. Y en la nueva versión al día dice se ha combatido mucho contra el reino de los cielos y los que son violentos luchan por acabar con él. La Biblia de América dice el reino de los cielos sufre violencia y los violentos pretenden apoderarse de él. Y la Biblia de nuestro pueblo dice el reino de los cielos sufre violencia y gente violenta intenta arrebatarlo. Eso en la voz pasiva y sentido negativo. Pero en voz pasiva y sentido positivo dice en la nueva Biblia latinoamericana de hoy y en la Biblia de las Américas. La Biblia de las Américas dice el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo conquistan por la fuerza. Ya es en sentido positivo alcanza a entrar con esfuerzo. La Reina Valera 2006 y la Reina Valera 2015. La Reina Valera 2006 llamada actualizada. Dicen el reino de los cielos sufre violencia y los violentos se apoderan de él. La Biblia textual dice el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo toman por la fuerza. Y la Biblia Pechita dice el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Mientras que la Reina Valera 1960, Reina Valera en 1995, la Reina Valera 2010, la Reina Valera contemporánea 2014, la Reina Valera revisada 2018 y la Biblia de Jerusalén dicen el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Y la Biblia latinoamericana dice el reino de los cielos es cosa que se conquista y los más decididos son los que se adueñan de él. Y finalmente la versión de Torres Amat dice el reino de los cielos se alcanza a viva fuerza y los que se lo que le hacen a sí mismo son los que lo arrebatan. Los que se la hacen a sí mismo, es decir, se hacen fuerza a sí mismo, son los que lo arrebatan. Ya en voz media y sentido negativo tenemos dos versiones, la palabra de Dios para todos que dice el reino de los cielos, el reino de Dios avanza con poder. Ahí es voz media, ya es el reino el que tiene la fuerza, avanza con poder y han intentado apoderarse de él por la fuerza. Es decir, se lo ponen y la nueva traducción viviente dice el reino del cielo ha venido avanzando con fuerza y gente violenta lo está atacando. Y finalmente en voz media y sentido positivo tenemos tres versiones, la nueva versión internacional, el reino de los cielos ha venido avanzado contra viento y marea y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Nakar Colunga dice el reino de los cielos está en tensión y los esforzados lo arrebatan. Y finalmente Reina Valera en 1909 y 1979 dicen el reino de los cielos se hace fuerza y los valientes lo arrebatan. Bueno, vamos a terminar aquí porque el tiempo ha terminado y en la próxima lección veremos de todas estas diferentes variantes cuál sería la que podemos considerar más cónsona con el contexto. Hasta entonces, que el Señor te bendiga ricamente. Gracias. 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 Gracias.